No Preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que está Marcada Y sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo caminando sin saber Donde llega tal vez Caminando la vida nos vuelva a juntar Y vivo caminando sin saber Donde llega tal vez Caminando la vida nos vuelva a juntar